con proyectos que verdaderamente son puntuales y que le dan otra cara a la zona donde los llevamos. Es importante poder decir que ustedes son regidores por el Partido Libertad y Refundación, hoy tienen una importante reunión de corporación donde se toman decisiones importantes, pero ¿hay ausencia de algunos compañeros? Hombre, fíjese que gracias por la pregunta. La verdad que sí. Sí, yo soy crítico en ese sentido. Las reuniones de corporación solo son dos reuniones que hacemos al mes y honestamente es penoso que muchas veces se dé la ausencia de algunos regidores. Valga el comentario y la aclaración, tal vez porque tengan compromisos personales, familiares, laborales, pero de igual manera yo creo que debemos, a menos que sea un caso muy fortuito, de repente no poder estar en la reunión de corporación porque, como bien lo dice usted, somos autoridades municipales. En la mesa de corporación es donde tomamos decisiones, es donde podemos avalar o podemos negar algunas situaciones que vengan en beneficio o que no vengan en beneficio para nuestras comunidades. Y sí, verdaderamente hoy es un caso, un caso prácticamente claro, pues no estamos todos los regidores. Hay una compañera que está con cuestiones de salud, dos de los compañeros pues de repente pidieron un permiso, tal vez por la cuestión de educación, pero como le digo, quisiera que se considerara que las reuniones de corporación, perdón por la palabra, pero es que estoy un poquito molesto porque la verdad solo son dos reuniones y cada reunión es pagada. Al final de cuentas yo soy del criterio que como es una reunión pagada y me pague el pueblo, tengo que darle mi jornada laboral de ocho horas, pues al final no hay ni qué discutir eso. Orlando, también le hago la pregunta, ¿usted alguna vez ha fallado en reuniones? ¿Quiere que le sea honesto? En el caso de mis reuniones, aún cuando estuve incapacitado el año pasado, trataba de venir hasta con muletas, que también fue criticado por eso porque tenía una incapacidad, pero un día fui electo por un pueblo y que al final de cuentas tal vez sí he fallado a una reunión que la he justificado, el señor alcalde lo sabe, y al final en algún otro momento, para el caso en este momento estoy manejando un proyecto que el diputado Nasser pues gestionó en Tegucigalpa, ahí al fondo podemos ver el proyecto, en donde estamos haciendo un polideportivo, una cachita multibusos con escenarios, comenzamos hace dos semanas, estamos construyendo un kiosco y todo gracias a la gestión del diputado Nasser, muchas veces me toca venirme, hoy casualmente me tuve que venir antes, llegué como unos 15 minutos después, llamé a don Mario, le digo, don Mario aquí estoy en la reunión, en el proyecto, yo creo que podemos justificarnos, claro que sí, pero yo lo que quiero que entendamos, de que somos funcionarios públicos y que como tal nos debemos a estas reuniones, porque es donde venimos a socializar, a avalar proyectos. ¿Le molesta más porque son de su mismo partido? Independientemente del partido que sean, somos funcionarios públicos, un día fuimos electos por un pueblo, ya sean liberales, ya sean libres, ya sean cachurecos, ya sean PCH, lo que sea, somos funcionarios públicos y como tal, vaya, que bien lo dice, y le molesta que sean de mi partido, mucha cuestión clara, hoy solo yo estoy representando a mi bancada en esta reunión, vino el compañero Alberto temprano, pero se tuvo que retirar, por algún permiso que le pudo haber pedido a don Mario, pero de igual manera, yo quisiera que consideráramos esto como, y no digo que no voy a fallar en algún momento, puedo fallar, soy humano, pero de igual manera, debo de considerar estas reuniones con un alto grado de importancia. Esto es por respecto al pueblo, que fue el que los puso aquí, son los que necesitan respuestas de las autoridades. Es a quien me debo, al pueblo, el pueblo fue el que decidió un día en las elecciones, yo no me debo a ningún político, me debo a un pueblo que pensó en el trabajo que yo podía venir a realizar a estas mesas de corporación. Y hoy, valiendo la pregunta, en que ese prematuro está pensando, Orlando, en participar en la cuestión política, ya que lo vemos, que pese a que, digamos, no pertenece de repente, tal vez usted, al oficialismo del partido, pero sí está gestionando proyectos, ya pudimos ver lo que está haciendo, la pregunta es, ¿volverá a participar como candidato? Sí, contundentemente sí, si Dios me permite, solo que Dios no quiera, pues al final de cuentas, pues también hay un pueblo que me está pidiendo que vuelva a participar, que busque el espacio, y la idea es esa, pues ya hemos tenido algunos acercamientos con Nacer, y en ese sentido, pues estamos apoyando y vamos a apoyar la candidatura del diputado Nacer, si así fuera el caso. Con él estoy trabajando de la mano, con él he tenido el acercamiento, ha sido la persona, el diputado que ha estado más de cerca, en mi caso, con el tema de apoyo, en el tema de alumbrado público, con el tema de ayudas humanitarias a través de COPECO, láminas, colchones, raciones de comida, kits, todas las ayudas que puedan ser ventiladas, que son, ojo, ojo con esto, esas son ayudas, son programas del gobierno, ¿para quién? Para el pueblo, y como tal deben de llegar al pueblo, entonces Nacer ha sido bien abierto en eso, la gente de COPECO a nivel nacional hacen esa proyección, y en el municipio del Polvenismo ha sido la ejección, inclusive, inclusive en la gente de la ANE, que ha tenido también una apertura bastante, bastante grande. Vamos a seguir trabajando, si Dios me da la posibilidad de participar, lo vamos a hacer, con mucha beligerancia, con mucha responsabilidad, pero sobre todo, pensando en aquel pueblo que está atrás de mí, y que creen que podemos hacer las cosas mejor.